Hola amigos youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal en este corto video les voy a enseñar como configurar la opción responder con mensaje es una opción muy útil en el caso de que nos entre una llamada y de pronto alguien, no podemos contestarle inmediatamente pero tampoco queremos colgarle sin decirle un porqué o enviarle su mensaje para poder utilizar esto pues debemos tener saldo en nuestro celular para poder enviar un mensaje texto de regreso, por ejemplo voy a hacer aquí un ejemplo voy a llamar desde ese teléfono al iPhone listo tenemos que entre la llamada normalmente siempre aquí vamos a tener unas opciones que obviamente es contestar, no contestar ya les voy a mostrar apenas entre la llamada obviamente tenemos la opción de rechazar la llamada aceptarla, ponerle un recordador esa no la he visto pero podemos responder con un mensaje de texto le damos aquí mensaje de texto y aquí tenemos unas opciones unas que están por defecto y otras que podemos cambiarlas luego les voy a enseñar como cambiarlas le puedo decir no puedo responderte voy en camino puedo llamarte más tarde le damos le voy en camino aquí la llamada aquí la llamada se finaliza y acá en el otro teléfono el teléfono de una es enviado a buzón o ocupado entonces finalicemos esta llamada y aquí me dice que he recibido un nuevo mensaje vamos a mirar que mensaje me llevo y vemos el mensaje en este teléfono me dice voy en camino que fue el mensaje con el cual yo respondí en mi iPhone esta opción es muy útil si queremos configurar esos mensajes hay unos que están por defecto vamos por ajustes listo vamos por ajustes luego buscamos la opción dentro de ajuste de configuración buscamos la opción que dice llamar teléfono luego aquí está la tercera opción que dice llamadas responder por mensaje y aquí hay unos que están por defecto pero nosotros podemos ingresar unos distintos el no puedo responder te lo puse yo pero si yo lo cancelo va a salir por defecto ahora no puedo hablar luego está el voy en camino que mostré anteriormente y también está la otra opción que mostré que era puedo llamarte más tarde estos mensajes de texto se pueden configurar podemos poner cualquier cosa como por ejemplo no me da la gana de contestar sería algo como muy grosero pienso yo pero hagamos el ensayo con esta opción entonces hagamos nuevamente la llamada llamemos de nuevo al iPhone y al iPhone y digamosle al que esté llamando que es el Samsung que está por acá todo chiquito le doy en vez de darle a aceptar la llamada o rechazarla le doy mensaje y le doy la opción que acabo de configurar que se llama no me da la gana de contestar listo la llamada es cancelada este es enviado a ocupado finalicemos listo y miremos a ver si aquí llegó un mensaje ha recibido un nuevo mensaje miremos a ver cuál es y dice no me da la gana de contestar así de fácil podemos configurar y cambiar lo que tiene que ver con estos mensajes con los cuales respondemos llamadas eso fue todo por este video muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse a mi canal gracias